hola qué tal cómo estamos todos todos bien me alegro bueno vamos hoy con él vamos a estar con el cubo 2x2 vamos a hacer un juego un juego que espero que os guste que aparte de ser entretenido nos permite consolidar también los agonismos que sabemos y tal juegos petrus para hacer esto recomiendo saber bien el haber visto el tutorial del 2x2 principiante y el tutorial 2x2 avanzado reducido vale también vale el ortega que también hay por ahí pero bueno con el avanzado reducido para los movimientos de philips y con el 2x2 principiante está bien vale trato de hacer el vídeo lo más independiente posible pues si no lo queréis ver pero esos vídeos pero pero yo recomiendo que lo veáis vale vamos a jugar un poco con esos algoritmos en este tutorial no vamos a enseñar más algoritmos que los que sabemos del principiante y de philips o del avanzado reducido del 2x2 que son los mismos movimientos del 3x3 vamos a aprender más algoritmos solamente vamos a jugar con ellos y en función de de cómo son esos movimientos lo vais a ver no bueno al principio vamos a romper el cubo 2x2 y vamos a empezar a hacer el cubo 2x2 por el método reducido por el método vamos a hacer como si fuéramos a hacer el principiante no entonces lo primero que hacemos en el principiante es hacer la la cara blanca pero con la corona o sea la cara blanca bien bien con los laterales también bien puestos es decir pues vamos a empezar a hacer es decir ponemos la cara blanca verde que ya lo estoy haciendo con los colores laterales bien o sea hacemos la corona vale de la grande la cara bueno esto tampoco requiere más explicación si tienes alguna duda de cómo se hace la cara blanca pues nada el intento de los polos principiante ahí está clarito pero vamos es fácil esto e incluso sin saber nada yo creo que por intuición se hace la cara blanca no bueno tenemos la cara blanca hecha con los laterales vale ahora vamos a ver vamos a ver la situación que tenemos arriba bueno para hacer un poco el vídeo completo esforzado una situación ya tenemos la cara blanca hecha pero bueno para hacer vídeo completo aunque ya sé que si ya habéis visto el vídeo pues lo sabéis que tenemos que buscar la situación de una bien y tres mal no en esta situación también podemos encontrarnos con la situación de dos bien y dos mal esta es una situación de dos bien y dos mal pero además las dos mal están las dos que están bien son esta azul naranja y roja verde las dos que están bien están aquí y las dos que están mal están aquí o sea están cruzadas no están adyacentes en esta situación nada vamos a aplicar el algoritmo poniendo una de las que están bien aquí y aplicamos el algoritmo que tenemos en pantalla que conocéis es para mover las esquinas por el método principiante aplicamos un nuevo muy sencillito vale entonces ahora a la peca del algoritmo hemos pasado otra situación que tenemos dos bien que son en este caso la veis la roja azul está bien puesta en su sitio da igual que está orientada la orientación da igual y la naranja azul que también está en su sitio ahora tenemos dos bien y adyacentes y las otras dos que están mal están aquí tanto están mal están bien pero ahora las dos que están bien como estoy diciendo están adyacentes no como antes que estaban opuestas entonces ahora con un simple giro pues ya tenemos una bien y tres mal vale bueno pues esto ya lo supongo que lo sabéis y si no pues ya lo hemos repasado tenemos una bien que en este caso es ésta la verde naranja que está en su sitio verde naranja y éstas están mal ahora ya sería cuestión de ordenar el de ordenar las otras tres tratamos de tomar esta toma orientar estas tres para colocarlas bien entonces tenemos un algoritmo el algoritmo de antes que lo que hace es que mantiene está aquí mantiene está aquí y luego permuta las otras tres en este caso en este sentido en este caso en este sentido no nos iría bien teníamos que hacerlo dos veces vamos a hacerlo en otro sentido y aplicar y al aplicar y al aplicar el algoritmo pues haría en este sentido esta se mantiene constante conseguiríamos colocar todo bien estoy aplicando ya vale ahora si no me he equivocado todas tienen que estar bien la naranja verde en su sitio la naranja azul en su sitio la roja azul en su sitio tanto todas están en su sitio pero están descolocadas vale ahora siguiendo con el método principiante que que nos pasaría ahora con el método principiante ahora tendríamos que coger y empezar a hacer el abajo izquierda arriba derecha en cada una siempre la misma columna como sabéis pero en todas en este caso en todas porque están todas mal mal orientadas vale ahora ahora se debe hacer la roja izquierda arriba derecha ya haríamos el cubo en todas no pero ahora aquí viene el juego no el juego de esto es cómo podríamos hacer para con un solo algoritmo orientar todas sea según el algoritmo orientador no permutador porque no permutador porque la que porque no pero no hace falta permutar piezas todas están en su sitio luego están desorientadas entonces que nos hace falta algoritmos orientadores pero no os asustéis no vamos a aprender ningún algoritmo más que de los que sabéis de la botellita de la botellita de la figurita del free ditch no vamos a hacer ninguno más solamente con esos porque porque nosotros ya conocemos ya sabemos si sabemos hacer el el free ditch ya sabemos eh algoritmos orientadores solo no permutadores entonces lo que se trata en este vídeo es de ver las características de cada de cada de cada algoritmo y ver cuáles son esos algoritmos orientadores que lo sabemos pero no pero probablemente no sabemos ni que son orientadores o permutadores no entonces conclusión tenemos todas las piezas bien colocadas solamente queremos orientarlas pero no pero está prohibido hacer la roja izquierda arriba derecha tenemos que hacerlo con un algoritmo vale entonces ese es el espíritu de este de este de este de este vídeo no hacer la orientación pero no con la lógica de arriba derecha sino todas a la vez entonces yo os voy a enseñar cuáles son los algoritmos que son orientadores y en función de eso vamos a ir resolviendo los casos vamos a ver ahora no voy a forzar ningún caso en esta situación porque veo que el que ha salido nos interesa para aprender vamos a ver si conocéis free ditch recuerdo que tenemos todas las piezas cada una en su sitio pero si conocéis free ditch que figurita tenemos aquí tenemos la figurita de todas rotas todas las de arriba de ninguna amarilla y con una amarilla mirándonos en esta posición esta es una figurita de free ditch entonces yo os digo que esta figurita de free ditch concretamente es un algoritmo orientador y no permutador y lo vamos a comprobar es decir si nosotros en esta situación aplicamos el algoritmo de todas rotas con una amarilla aquí el cubo queda hecho y lo vamos a comprobar r 2 u 2 r u prima 2 r u prima 2 r 2 u r fijaros como el cubo está hecho es decir ya sabemos que el algoritmo de todas mal con una amarilla aquí es un algoritmo orientador no permutador luego por tanto este algoritmo nos sirve para nuestro juego pero voy a forzar más situaciones bueno aquí tenemos otra figurita bueno por supuesto partimos siempre de que tenemos la cara blanca bien hecha y tenemos todas las piezas perfectamente colocadas en su sitio lo vamos a comprobar a ver veis la verde naranja está en su sitio la roja verde está en su sitio la roja azul está en su sitio y la naranja azul está en su sitio premisa básica todas las piezas tienen que estar en su sitio ¿por qué? porque vamos a orientar no vamos a permutar está prohibido hacer la hoja izquierda arriba derecha del método principiante tenemos que hacerlo todo con un algoritmo entonces ¿qué situación tenemos aquí? ahora tenemos la situación igual que antes todas rotas pero antes teníamos una amarilla mirándonos y ahora tenemos dos y dos bien ¿conocemos algún algoritmo que nos arregle esta situación en Friedrich? claro que sí bueno en Friedrich en el Ortega por ejemplo en el avanzado reducido tenemos un algoritmo que está en el tutorial del avanzado reducido del avanzado reducido o del Ortega creo que del Ortega que nos sirve para orientar todas las piezas como una figurita normal de Friedrich pero tenemos una pero para esta situación tenemos dos algoritmos que yo os lo enseño en los en el tutorial del 2x2 Ortega claros tenemos dos algoritmos pero hay uno específico para el 2x2 que además yo os lo enseñé y os lo enseñé es el más cortito este algoritmo nos sirve para orientar todas amarillas pero es permutado porque si es permutado ya no nos vale vamos a comprobarlo ya os digo que este algoritmo nos sirve fijaros tal y como está ahora mismo el cubo A1 2R 2U R 2U 2R y orienta todas amarillas sí pero además el cubo queda hecho es decir es un algoritmo orientador y no permutador luego este algoritmo también nos sirve os traigo otra situación como veis sabíamos conocíamos algoritmos orientadores pero no sabíamos ni cuáles eran ni cuáles no aquí está este vídeo va a servir para saber cuáles son los algoritmos orientadores como siempre premisas básicas cada pieza en su sitio cada pieza está en su sitio pero desorientada en este caso que tenemos pues si si conocéis las figuritas de Friedrich aquí tendríamos el pecesito mirando para abajo o sea el Sune de toda la vida el Sune pecesito mirando para abajo con una amarilla aquí pregunta el Sune es un algoritmo orientador y permutador o solamente es orientador la respuesta es que el Sune es un algoritmo orientador luego nos sirve si nosotros aquí aplicamos el Sune el cubo queda hecho R U R' U R 2U R' el cubo queda hecho luego ya sabemos que el Sune también es orientador y no permutador vale aquí os traigo otra figurita por supuesto como siempre todas las piezas en su sitio ¿veis? todas en su sitio pero desorientadas ¿qué tenemos aquí? la tenemos el pecesito mirando para arriba este es el Antisune pregunta ¿el Antisune es un algoritmo orientador y permutador o solo orientador? la respuesta es que es un algoritmo orientador luego también nos sirve claro si yo aplico el algoritmo el cubo va a quedar hecho R 2U R' U' R U' R' R' Fijaros el algoritmo el cubo queda hecho luego el Sune digo perdón el Antisune también pero el Antisune que es el que estábamos haciendo también es un algoritmo orientador luego también nos sirve bueno seguimos vosotros os estáis preguntando bueno pues entonces todos los algoritmos de Friedrich de momento el Sune el Antisune el todo el mar con una amarilla de abajo todo el mar con dos amarillas de abajo nos sirven o sea está súper bien todos son orientadores para si ya tenemos todas colocadas en su sitio aplicando esos algoritmos pues hacemos el cubo directamente no tenemos que hacer la baja izquierda arriba derecha claro de eso se trata de saberlo pero pero todos los algoritmos de Friedrich son orientadores vamos a ver vamos a ver aquí volvemos con la filosofía de siempre cada pieza en su sitio ¿lo veis? todas están en su sitio pero ahora tenemos otra figurita esta figurita es la botellita con los amarillos la botellita del Friedrich o dos amarillas aquí en el 2x2 con una amarilla aquí y otra aquí ¿vale? entonces sabemos el algoritmo de sabemos el algoritmo de de la botellita ¿no? así vamos a picar y ¿es orientador o es permutador este algoritmo? pues ya os digo que este algoritmo es permutador entonces pero lo vamos a hacer bajamos al centro bajamos al centro vale hay orientado todo amarillo pero la sorpresa es que el cubo no queda hecho ¿qué pasa? ¿qué ha pasado aquí? pues lo que ha pasado sencillamente es que este algoritmo este algoritmo no no es no es no es un algoritmo orientador es un algoritmo orientador y permutador por eso nos ha descolocado las piezas este algoritmo no nos sirve en nuestro juego bueno entonces ¿qué hacemos? hemos puesto a colocar la botellita con los dos lados mirándonos para cada uno por un lado y cada pieza en su sitio ¿lo veis? cada pieza está en su sitio entonces claro aquí no podemos aplicar la figurita del 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 fridge porque resulta que nos fastidia la colocación de las piezas aquí no nos sirve aquí claro no vamos a aprender dije que no íbamos a aprender algoritmos nuevos habrá que aplicar algoritmos orientadores que no conocemos o que habrá que aprender pero hemos dicho que no vamos a aprender más algoritmos y tenemos que mantener la filosofía del juego ¿cuál era la filosofía del juego? la filosofía del juego es hacer el cubo sin tener que hacer el abajo izquierdo arriba derecha que está prohibido está prohibido ¿cuánto es cómo hacemos el cubo? si no podemos aplicar el algoritmo de Friedrich ¿qué ya sabemos? pues vamos a aplicar un algoritmo intermedio por ejemplo por ejemplo si nosotros aplicamos aquí el antishune que sería el ejercicio mirando para arriba esta no la mantiene y toda esta no la va a cambiar entonces probablemente nos va a salir una figura que sí podemos aplicar vamos a ver vamos a aplicar aquí un algoritmo intermedio que es el sune aplicamos algoritmos intermedios porque no queremos aprender más algoritmos orientadores ¿vale? entonces vamos a utilizar lo que sabemos el sune lo podemos aplicar como queramos porque no nos va a estropear la colocación de las piezas y podemos cambiar esta orientación que no nos sirve R 2U R' U' R' 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 Fijaros ha cambiado la orientación de las piezas todas las piezas están en su sitio porque hemos aplicado un algoritmo orientador todas las piezas están en su sitio ¿veis? hemos aplicado el algoritmo del santishune que sabemos que es un algoritmo orientador y no permutador y ahora tenemos una distribución de piezas que sí podemos hacer ¿por qué? porque ahora tenemos la situación de todo armar con una armarilla mirándonos si aplicamos el algoritmo correspondiente de Fritz el cubo queda hecho vamos a hacerlo para que lo veáis R 2U 2R U' 2R U' 2R 2R 2U R el cubo queda hecho ¿vale? luego ya sabemos que la botellita con las dos amarillas tenemos que aplicar un algoritmo intermedio bueno aquí os he traído otra figurita otra figurita tenemos todas las piezas en su sitio colocadas ¿no? pero ahora tenemos dos amarillas pero ahora las dos amarillas no están aquí y aquí están aquí otra figura de botellita de Friedrich ¿qué pasa aquí? tenemos aquí la figurita de Friedrich para poder orientar toda la capa ¿no? pero la pregunta es ¿este algoritmo es orientador? es permutador vamos a aplicarlo R 2U R' R' B' U R' U' y B' entonces vamos a ver ha quedado orientado pero el cubo no está hecho es decir las botellitas no nos van bien en nuestro juego ¿vale? las botellitas no nos sirven porque son algoritmos permutadores a la vez que orientadores entonces para nuestro juego no nos sirve o vuelvo a dejar el cubo como estaba vuelvo a dejar el cubo como estaba tenemos la botellita de Friedrich con Aldo mirándonos sabemos sabemos que no podemos aplicar el algoritmo de Friedrich porque es un algoritmo permutador y tenemos todas las piezas en su sitio y no queremos que no la descoloque entonces ¿qué tenemos que hacer? por lo de antes vamos a aplicar un algoritmo intermedio en este caso por ejemplo por ejemplo vamos a aplicar el Sune ¿sabéis que el Sune mantiene constante esta? y esta es pues la va a cambiar pues vamos a aplicando este algoritmo intermedio vamos a buscar una situación que nos lleve a algo que nos interese ¿no? pero vamos a aplicar vamos a aplicar la figura del Sune R U R' U R2 U R' bueno 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 fijaros que como hemos aplicado una figura que un algoritmo orientador todas las piezas están en su sitio ¿la veis? la azul roja la naranja azul están todas en su sitio perfecto eso por supuesto no me va a cambiar pero tenemos ahora una figurita conocida que es el Antisune ¿veis? vamos a aplicar el Antisune que es orientador y el cubo va a quedar hecho R2 U R' U' R U' R' R' el cubo queda hecho con la figura del Antisune ¿habéis visto? la botellita conclusión las botellitas no nos sirven las botellitas tenemos que aplicar un Sune un Antisune previo para poder hacer la colocación de toda la cara recuerda están prohibidos en la baja izquierda arriba derecha entonces tenemos que resolverlos en la baja izquierda arriba derecha ese es el juego bueno os traigo otra figurita esta es la figurita por supuesto como siempre repito todas las piezas están en su sitio ¿vale? pero ahora tenemos dos amarillas aquí tenemos dos tenemos la corbatita de Friedrich ¿no? la corbatita la pajarita con una amarilla aquí ¿lo veis? ¿no? si aplicamos el algoritmo de Friedrich va a quedar todo orientado a amarillo pero es un algoritmo orientador es permutador vamos a aplicarlo y lo vemos vamos a aplicar el algoritmo de la pajarita bueno hemos aplicado el algoritmo de la pajarita y todo ha quedado amarillo pero ¿estará bien hecho? pues no no el algoritmo de la pajarita también es un algoritmo orientador por tanto aquí no nos sirve así que he dejado el cubo como estaba antes con la pajarita ¿no? y todas en su sitio entonces ¿qué tenemos que hacer? para resolver esta situación en la que no podemos aplicar su algoritmo porque es permutador y no queremos que nos permute las piezas solamente queremos orientarlas vamos a aplicar como siempre un intermedio si aplicamos por ejemplo el antisune que nos mantiene esta constante esta nos la mantiene constante y esta estrella nos la va a cambiar y algo a alguna cosa llegaremos vamos a aplicar un algoritmo intermedio el antisune r2u r'u' r'u' r' r' bueno hemos llegado a un algoritmo intermedio ahora si hay que intermedio a esta situación todo armar con dos a los lados la podemos resolver como antes hemos dicho 2r2u r2u 2r y el algoritmo queda hecho ¿vale? entonces ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? las conclusiones que sacamos de todo esto es que conocemos varios algoritmos ya se han acabado todas las figuritas ya no hay más conocemos todos los algoritmos que son orientadores y entonces ¿cuáles son los algoritmos orientadores puramente? son el sune es decir el pecito mirando para abajo el antisune el pecito mirando para arriba y las dos figuras de todas mal en una de ellas en las dos figuras de todo mal conocemos el algoritmo orientador que aplicamos exclusivo para el 2x2 ese algoritmo orientador para el 3x3 no sirve es decir si tenemos un 3x3 y estamos viendo este juego hay algún vídeo que podéis por el método Petrus el método Petrus que no sirve si están todas mal y tenemos dos amarillas en los dos lados ese algoritmo el algoritmo específico de aquí de 3x3 no sirve no sirve el genérico pero tenemos un algoritmo específico para ese caso aquí que es el de 2x2 que es el de 2R 2R 2u2R ese algoritmo si sirve por tanto después de todo este rollo conclusiones algoritmos orientadores el sun el anti sun y el ardor de todos mal vale como he dicho en este vídeo es decir que en esas situaciones se podría no hacer se puede no hacer la voz izquierda arriba derecha y en las otras figuras la de la pajarita y la ardor de la botellita se puede hacer pero hay que hacer un algoritmo intermedio previo bueno pues pues eso es el juego que os quería traer hoy espero que os haya gustado interesante y profundizamos en los conocimientos de los algoritmos vale y hoy no hemos dado ningún algoritmo nuevo todo esto estamos jugando con los algoritmos que ya sabemos vale bueno venga espero que os haya gustado hasta luego un saludo